Es mentira, no es tan feliz en Marvel Nada sirve la cárcel, la ayuda nunca sirvió Soy otra droga en la noche argentina Como la cocaína, como la oscuridad Es mentira esta vida podrida Que nos vendió el gobierno en medio de este caos Es mentira y la única salida De este pandemonium ya sabes dónde está Es mentira lo que venden los dueños de la imprenta Es mentira la palabra embusterada y se ostenta Como la propiedad privada es Otra linda mentira de poder No hay que armarlo, no hay castigo Todo esto que ves No es ninguna tragedia Es solo otra comedia de Netflix Es mentira, no es tan feliz en Marvel Nada sirve la cárcel, la ayuda nunca sirvió Soy otra droga en la noche argentina Como la cocaína, como la oscuridad Es mentira esta vida podrida Que nos vendió el gobierno en medio de este caos Es mentira y la única salida De este pandemonium ya sabes dónde está Es mentira lo que venden los dueños de la imprenta Es mentira la palabra embusterada y se ostenta Como la propiedad privada es Otra linda mentira de poder No hay karma, no hay castigo Todo esto que ves No es ninguna tragedia Es solo otra comedia de Netflix Encontré un sueño en las canciones Vení en el niño en los callejones En el héroe hay cruz y ladrones Poxy rañao como los rapones Donde se sufre, donde se sufre Y se sufre, donde se sufre Y se sufre, donde se sufre